Acaba con los enemigos de Alpha Alpha casi llega al primer punto de control Alpha casi llega al primer punto de control Tienen en la mira RPG Lanzando por el RPG Alpha toca al punto de control Recuperamos una pieza de satélite Alpha necesita ayuda, va hacia atrás Alpha necesita ayuda, va hacia atrás Alpha avanza, protégela Alpha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez no. Enemigos deteniendo alfa. Se dieron. Se dieron. Se dieron. Se dieron. Se dieron. Granada de humo. RPG. Se dieron. Se dieron. Cambio de bando. No podemos permitir que la consigan antes de que lleguen nuestros refuerzos. Se dieron. 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 ¡Viva los defensores en alfa! Bravo se retira. Dale con todo. ¡Alfa avanzando! ¡Acaba a los enemigos en ella! ¡Drone bomba aliado activo! ¡Carga Bravo en disputa! ¡Alfa avanzando! ¡Acaba a los enemigos en ella! ¡Bravo retrocede! ¡Sigue dándoles! ¡Gracias! ¡Carga Bravo en disputa! ¡Alfa de f***! ¡Alfa de f***! ¡Acaba con los defensores de Bravo! ¡Bravo se retira! ¡Dale con todo! ¡Bravo avanzando! ¡Acaba a los enemigos en ella! ¡Dos minutos para que lleguen los refuerzos! ¡Alfa ya no está bloqueada y puede volver a avanzar! ¡Acaba con los defensores de Bravo! ¡Atención! Ataque aéreo de... ¡Perdimos el segundo punto de control! ¡El enemigo ha determinado una pieza de satélite! ¡Debemos defender a... ¡Deteniendo Bravo! ¡Acaba con los defensores de Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lanzando granada! Alfa avanzando, acaba los enemigos en ella. No, 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 no. No, 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 no. Bravo está demasiado cerca del primer punto de control. Bravo está demasiado cerca del primer punto de control. Bravo se retira, dale con todo. Deteniendo, bravo. ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! Muy bien. ¡Y ahí! ¡Venamos! ¡La misión aquí! ¡Dememos defender! Acaban con los detenciones de Bravo. Acaban con los detenciones de Bravo. ¡Venamos, detenemos, detenemos! ¡Lo haciendo para no perdonar! ¡No! ¡Dro bomba aliado activo! ¡Acaba con los defensores de Bravo! ¡Acaba con los defensores de Bravo! ¡Bravo moviéndose! ¡Me disparan! ¡Dos minutos para que lleguen los refuerzos! ¡UAV enemigo arriba! ¡Bravo avatida! ¡Cecenla! ¡Objetivo abatido! ¡Cecenla Bravo! ¡Cecenla bravo! ¡Cecenla! 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 ¡Cecenla Bravo antes de que llegue al segundo punto de control! ¡Me matieron! ¡Me están disparando! ¡Molotón lanzado! ¡Bravo se retira! ¡Dale con todo! ¡Quedan 60 segundos! ¡Detena Bravo antes de que llegue al segundo punto de control! ¡Quedan 45 segundos! ¡Me metieron! ¡Me metieron! ¡Emisión aquí! objetivo puede avanzar ahora que el enemigo quitó nuestro obstáculo quedan 20 segundos quedan 10 segundos evita que las cartas avancen excelente trabajo equipo detuvimos las cargas